El buen manejo de plagas muchas veces significa no voy a hacer tratamiento porque no hace falta. Entonces, hay una costumbre, hay una cosa generalizada desde hace mucho tiempo que cuando estoy controlando en los barbechos las malezas o cuando estoy por hacer un tratamiento en preemergencia del cultivo, ya que utilizo la maquinaria y no costaría nada aplicarle un insecticida. Creo que es un error pensar de esa manera. Sí cuesta aplicar insecticidas cuando no es necesario aplicarlo. Pero tiene un costo doble. El primer costo es un costo económico. Estoy poniendo una insecticida cuando no hay insectos, pensando en que me va a proteger de algo que va a venir después. Absolutamente falso. Es un mito absoluto. Es un mito absoluto. Si estoy aplicando un insecticida donde no hay insectos, estoy tirando plata. Estoy perdiendo plata. Estoy regalando plata. Entonces, sí, aprovecho la fumigadora, la aplicadora y entonces me ahorro la aplicación en caso de que después tenga que hacerlo. Entonces, creo que este tipo de cuestiones de aplicar insecticidas junto con los herbicidas, porque me puede llegar a proteger de algo, es una cuestión de mal manejo. Estamos hablando siempre de buenas prácticas agrícolas. Bueno, esta es una mala práctica agrícola. Cuando uno aplica y no hay plagas, los que sí son aplicados son los enemigos biológicos o los enemigos naturales de estas plagas. Por lo tanto, 10 días después, 20 días después, cuando realmente haya que aplicar, los insectos van a venir con mucha más fuerza. Vienen con mucha más fuerza. Son mucho más importantes las poblaciones, porque ya no tienen quien los controle naturalmente. ¿Hasta qué época o estadios podemos estar tranquilos? ¿En qué momento puede llegar a haber algún ataque? Bueno, depende del cultivo que hablemos. ¿Con monitorear como así siempre? Siempre, obviamente, hay que monitorear. Monitorear no significa ir a chequear, ir a pegarle una mirada al lote. Hay que bajarse de la camioneta. Hay que bajarse de la camioneta, hay que revisar. Porque en distintas zonas de la provincia hay distintas situaciones. Si van a hacer maíz, en la zona sur de la provincia y en muchas partes de la zona este de la provincia, llegando toda la franja este, incluso hasta la zona de San Francisco y un poco más arriba, siempre hay un peligro latente de orugas cortadoras. Si lo revisamos antes, mejor. Sobre todo en los lugares donde se acumula el rastrojo, en los lugares donde hay maleza. Levantando un poquito, ahí simplemente ya se sabe si hay o no hay. Ahora, cuando empieza a salir el maíz, empieza a germinar y empieza a salir la primera hojita, muy atentos, recorrer el lote, revisarlo. Y si faltan algunas plantas en la misma hilera, es de sospechar que sea una oruga cortadora. Ahí hay que revolver y la van a encontrar enroscadita a la orilla de la planta. ¿Esto es a los cuantos días de la siembra? Uno lo siembra un lunes y el sábado, el domingo, que salga a darse una recorridita, porque ya van a estar afuera las primeras hojitas y ya puede haber algún indicio de ataque de cortadora.